Aliyot, Matodmase. Bamidbar Números, 30, 2, al 36, 13 y Jeremías 2, 4, al 3, 4. Lectura mediante robot. Por Eliyahubayonaben Yosef, Director Shalom Averdimorg. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyahubaliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bimá debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Shá, correspondiente. El mástir es la última persona que se llama a la bimá y es invitada a leer la porción de la Azkara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y la Bimá y la Bimá. La Bimá y 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torah. Amén. Y habló Moisés a los cabezas de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que el Eterno ha ordenado. Cuando un hombre hiciere voto al Eterno, o hiciere juramento para obligar a su alma con alguna abstinencia, no ha de profanar, violar, su palabra. Conforme a todo lo que salió de su boca, así hará. Y cuando una mujer hiciere voto al Eterno, o se obligaré con alguna abstinencia estando en casa de su padre, en su mocedad, y oyere su padre su voto, y la abstinencia con que ella obligó a su alma, y su padre guardaré silencio, subsistirán todos sus votos, y toda abstinencia que ella obligó a su alma, subsistirá, y si su padre se lo impidiese en el día que lo oyó, ninguno de sus votos ni de las abstinencias con que obligó a su alma, subsistirá, y el Eterno la perdonará porque su padre se lo impidió. Y si ella estuviere comprometida legalmente en casamiento, y tuviere sobre sí sus votos, o alguna inconsiderada promesa de sus labios con que hubiere obligado a su alma, y lo oyere su prometido y guardaré silencio en el día que lo oyere, entonces subsistirán sus votos, y las abstinencias con que ella obligó a su alma, subsistirán. Mas si en el día que lo opere su prometido, se lo veraré, entonces él anulará el voto que ella tiene sobre sí y la declaración irreflexiva de sus labios con que obligó a su alma, y el Eterno la perdonará. Y el voto de viuda o de divorciada, todo aquello con que obligaré a su alma, subsistirá sobre ella. Y si en casa de su marido hubiere hecho voto, o hubiere obligado a su alma con alguna abstinencia con juramento, y lo oyó su marido y guardó silencio y no se lo impidió, entonces subsistirán todos sus votos, y cualquier abstinencia con que obligó a su alma, subsistirá. Mas si su marido los anuló en el día en que los oyó, todo cuanto salió de los labios de ella como votos y abstinencias con que obligó a su alma, no subsistirá. Su marido los anuló, y el Eterno la perdonará, todo voto o todo juramento de abstinencia con que ella se obligaré para afligir el alma, su marido lo puede confirmar o su marido lo puede anular, mas si su marido guardaré silencio hasta finalizar el día, entonces él mismo confirma todos sus votos o todas las abstinencias con que ella se obligó. Los ha confirmado por lo mismo que guardó silencio en el día que oyó hablar de ellos, y si de cualquier modo él los anulase después de haberlos oído y confirmado, él llevará la iniquidad de ella, estos son los estatutos que ordenó el Eterno a Moisés entre un hombre y su mujer o entre un padre y su hija, estando ésta todavía en su mocedad, en casa de su padre. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Venga a los hijos de Israel de los Midianitas. Después de esto, serás reunido a tu pueblo, y habló Moisés al pueblo, diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y que éstos vayan contra Midian para ejecutar la venganza del Eterno contra Midian, mil hombres de cada tribu, de entre todas las tribus de Israel, enviaréis al ejército. Y fueron entregados de entre los millares, familias, de Israel, mil por cada tribu, doce mil armados para el ejército. Y los envió Moisés para el ejército, de cada tribu mil, a estos y a Pinejas, hijo de Elazar el sacerdote, llevando, él en su poder los objetos sagrados, o sea las trompetas para tocar arrebato. E hicieron la guerra contra Midian, como había ordenado el Eterno a Moisés, y mataron a todos los varones. Y a los reyes de Midian mataron entre los que fueron muertos. A Ebi, a Rekemi, a Zuri, a Juri, a Reba cinco reyes de Midian. Y a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midian y a sus pequeños. Y todos sus animales y todo su ganado y todos sus haberes, tomaron como despojo. Y todas sus ciudades con sus moradas y todos sus palacios quemaron a fuego. Y tomaron todo el despojo y toda la presa, así de personas como de bestias, y trajeron los cautivos y la presa y el despojo a Moisés y a Elazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, al campamento, en las planicias de Moaz que están junto al Jordán, a la altura de Jerico. Y salieron Moisés y Elazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a su encuentro a las afueras del campamento. Y se enojó Moisés contra los jefes del ejército, los capitanes de millares y los capitanes de cientos que volvían del servicio de la guerra, Y les dijo Moisés, ¿dejasteis con vida a todas las mujeres? He aquí que ellas, por consejo de Balaam, fueron motivo para que los hijos de Israel prevaricaran contra el Eterno en el asunto de Baal peor, de modo que hubo plaga entre la congregación del Eterno. Ahora pues, matad a todo varón entre los pequeños, y toda mujer que haya conocido hombre, matad. Pero a todas las niñas de entre las mujeres que no han conocido varón, las guardaréis vivas para vosotros. Y vosotros permaneced fuera del campamento por siete días. Todos los que habéis matado persona y todos los que habéis tocado algún muerto, os purificaréis en el día tercero y en el día séptimo, así vosotros como vuestros cautivos. Y toda ropa, y todo objeto de cuero, y toda obra de pelas de cabra, y todo utensilio de madera, los purificaréis. Y dijo el sacerdote Elazar a los hombres del ejército que habían ido a la guerra. Este es el estatuto de la ley que el Eterno ordenó a Moisés. Ciertamente el oro, y la plata, y el cobre, y el hierro, y el estaño, y el plomo, toda cosa que aguanta el fuego, la haréis pasar por el fuego y así quedará pura, con tal de que sea purificada con las aguas de purificación. Y toda cosa que no se use en el fuego, la haréis pasar por agua. Y lavaréis vuestras ropas en el día séptimo y así quedaréis puros, y después de esto podréis entrar en el campamento. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Recibe la cuenta de la presa que fue tomada, así de personas como de animales, tú con el azar el sacerdote, y los cabezas de las casas paternas de la congregación. Y dividirán la presa en dos partes iguales, entre los que hicieron la guerra que salieron con el ejército, y toda la congregación. Y separarás tributo para el Eterno, de los hombres que salieron con el ejército. De cada quinientos, uno, así de personas como de ganado vacuno y de asnos y de ganado menor. De la mitad que a ellos toca lo tomarás, y lo darás al azar el sacerdote, como ofrenda separada para el Eterno. Y de la mitad que toca a los hijos de Israel, tomarás uno de cada cincuenta, así de personas como de ganado vacuno y de asnos y de ganado menor. De todas las bestias, y lo darás a los levitas, los que tienen a su cargo la guardia del tabernáculo del Etern, y Moisés y el azar el sacerdote, hicieron como el Eterno había ordenado a Moisés. Y era la presa, además del botín que había saqueado para sí la gente del ejército, de ganado menor seiscientos setenta y cinco mil, y de ganado vacuno setenta y dos mil, y de asnos sesenta y un mil, y de personas, de las mujeres que no habían conocido varón, todas ellas fueron treinta y dos mil. Y la mitad, que fue la porción de los que habían salido con el ejército, llegaba al número de trescientos treinta y siete mil quinientos de ganado menor, de los cuales el tributo para el Eterno era, de ganado menor, seiscientos setenta y cinco. Y de ganado vacuno treinta y seis mil, de los cuales el tributo para el Eterno era setenta y dos. Y de asnos treinta y seis mil, de los cuales el tributo para el Eterno era sesenta y uno. Y de personas dieciséis mil, de las cuales el tributo para el Eterno era treinta y dos personas. Y dio Moisés el tributo de la ofrenda del Eterno a Elazar el sacerdote, como el Eterno había ordenado a Moisés. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel, la cual había apartado Moisés quitándola de los hombres que hicieron la guerra, la mitad que correspondía a la congregación era. De ganado menor trescientos treinta y siete mil quinientos, y de ganado vacuno treinta y seis mil, y de asnos treinta mil quinientos, y de personas dieciséis mil. Y tomó Moisés de esta mitad que tocó a los hijos de Israel, uno de cada cincuenta, así de las personas como de las bestias, y los dio a los levitas que hacían la guardia del tabernáculo del Eterno, como había ordenado el Eterno a Moisés. Y se llegaron a Moisés los oficiales que habían tenido el mando de los millares del ejército, los jefes de miles y los jefes de cientos. Y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado la cuenta de los hombres de guerra que estaban a nuestras órdenes, y no falté ni uno de nosotros. Por lo cual presentamos como ofrenda al Eterno, cada uno, de lo que ha cogido. Objetos de oro, pulseras de tobillos, brazaletes, anillos, arracadas y cinturones de castidad de oro, para hacer expiación por nuestras almas ante el Eterno. Moisés y el sacerdote el azar recibieron de ellos el oro, todo objeto labrado. Y todo el oro de la ofrenda alzada que separaron para el Eterno, fue dieciséis mil setecientos cincuenta ciclos, traídos por los jefes de miles y por los jefes de cientos. Y los hombres del ejército habían tomado del despojo diversos objetos para sí. Y tomaron Moisés y el azar el sacerdote, el oro de los jefes de miles y de los de cientos, y lo trajeron a la tienda de asignación, por memorial de los hijos de Israel ante el Eterno. Y mucho ganado tenían los hijos de Rubén y los hijos de Gad, y era en gran cantidad. Y vieron la tierra de Yaser y la tierra de Gilad, y he aquí que el sitio era lugar para ganado. Y fueron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote el azar y a los príncipes de la congregación, diciendo, A Tarot y Dibón, y Yaser y Nimrá y Heshbón y Elalé, y Seban y Nebó, y Beón, la tierra que hirió el Eterno delante de la congregación de Israel, es tierra propia para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y dijeron, Si hemos hallado gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos por posesión, y no nos hagas pasar el Jordán. Y dijo Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, Por ventura vuestros hermanos irán a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. ¿Y por qué queréis desanimar el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado el Eterno? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Kadesh Barnea para ver la tierra. Pues subieron hasta el torrente, valle, de Echcol y vieron la tierra, y desanimaron el corazón de los hijos de Israel para que no entrasen a la tierra que les había dado el Eterno. Y se encendió la ira del Eterno en aquel día, y juró diciendo, Ciertamente no verán aquellos hombres que subieron de Egipto de era de veinte años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no perseveraron en seguirme, salvo Kalef, hijo de Yefunel Kenitsita, y Josué, hijo de Nun, porque ellos perseveraron en seguir al Eterno. Por tanto, se encendió la ira del Eterno contra Israel, de modo que los hizo andar errantes por el desierto cuarenta años, hasta que se acabó toda aquella generación que había procedido mal a los ojos del Eterno. Y ahora, he aquí que vosotros os habéis levantado en lugar de vuestros padres, como discípulos de hombres pecadores, para aumentar todavía más el ardor de la ira del Eterno contra Israel. Porque si dejaréis de seguirlo, también él volverá a dejaros en el desierto, y vosotros arruinaréis a todo este pueblo. Entonces ellos se acercaron a él y le dijeron, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos, y nosotros nos armaremos rápidamente para marchar al frente de los hijos de Israel, hasta que los hayamos introducido en su lugar. Entretanto, habitarán nuestras familias en las ciudades fortificadas, a causa de los moradores del país. No nos volveremos a nuestras casas hasta que los demás hijos de Israel tengan en posesión cada uno su propia herencia. Porque nosotros no tendremos herencia con ellos de la otra parte del Jordán y más allá, porque recibimos nuestra herencia de esta parte del Jordán, hacia donde nace el Sol. Y les dijo Moisés, si hicieréis esto, si os armaréis para marchar delante del Eterno a la guerra, y cada uno de vosotros, armado, pasaré el Jordán ante el Eterno hasta que él haya expulsado a sus enemigos delante de sí, y la tierra estés o juzgada delante del Eterno, y después de esto volviéreis, entonces estaréis desobligados para con el Eterno y para con Israel, y será esta tierra posesión vuestra ante el Eterno. Y si no lo hicierais así, he aquí que habréis pecado contra el Eterno, y sabed que vuestro pecado os alcanzara. Edificaos pues ciudades para vuestras familias y corrales para vuestros rebaños, y haced lo que habéis prometido. Y respondieron, a una voz, los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, Tus siervos harán como ordena mi señor, Moisés. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias, se quedarán ahí en las ciudades de Gilad, mas tus siervos, todos armados para el ejército, pasarán ante el Eterno a la guerra, conforme a lo que dice mi señor. Y dio orden Moisés, acerca de ellos, a Elazar el sacerdote y a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés. Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, todos armados para fa guerra ante el Eterno, hasta que estés o juzgada la tierra delante de vosotros, les daréis la tierra de Gilad en posesión. Pero si no pasaren armados con vosotros, habrán de tomar posesión en medio de vosotros en la tierra de Canaán. Y respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, diciendo, Según lo que ha dicho el Eterno respecto de tus siervos, asimismo haremos. Nosotros pasaremos armados ante el Eterno a la tierra de Canaán, y quedará para nosotros la posesión de nuestra herencia de este lado del Jordán. Y les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasé, hijo de José, el reino de Sijón, rey de los Emóreos, y el reino de Jeh, rey de Basán, la tierra con las ciudades de ella y sus distritos, las ciudades a lo largo de sus fronteras circundantes. Y edificaron los hijos de Gad a Dibob y a Atarot y a Aroer, y a Atrop Shofar y a Yacer y a Yorbea, y a Bednimra y a Betarán. A todas convirtieron en ciudades fortificadas, e hicieron corrales para los rebaños. Y los hijos de Rubén edificaron a Jehbom y a Elalé y a Kiryatayim. Y a Nebó, y a Baalmeón, mudándoles los nombres, y a Sigma. Y pusieron, nuevos, nombres a las ciudades que reedificaron. Y fueron los hijos de Magir, hijo de Manasé, a, la tierra de, Gilad, y la tomaron y expulsaron a los Emóreos que habitaban en ella. Y Moisés dio Gilad a Magir, hijo de Manasé, el cual habitó en ella. Y Yair, hijo de Manasé, fue y tomó sus aldeas y las llamó aldeas de Yair. Y Novaj fue y tomó a Keati a sus aldeas, y la llamó Novaj según su propio nombre. Estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de Egipto por sus huestes, por medio de Moisés y Aarón. Y escribió Moisés las partidas de ellos conforme a sus jornadas, por orden del Eterno. Y estas son sus jornadas conforme a sus partidas. Y partieron de Rameses a los quince días del primer mes. Al otro día de Pesaje salieron los hijos de Israel con el puño en alto, a los ojos de todos los egipcios, mientras que los egipcios estaban enterrando a los primogénitos que el Eterno había muerto de entre ellos. Y también contra sus dioses el Eterno había ejecutado juicios. Y partieron los hijos de Israel de Rameses y acamparon en Sukkot. Y partieron de Sukkot y acamparon en Etam, que está en el confín del desierto. Y partiendo de Etam dieron vuelta hacia Piajirot, que está enfrente de Baal Sefón, y acamparon delante de Migdol. Y partieron de delante de Piajirot, y pasaron por medio del mar al desierto, y anduvieron camino de tres días en el desierto de Etam, y acamparon en Mará. Y partieron de Mará y llegaron a Elim, y en Elim había doce fuentes de agua y setenta palmas, y acamparon allí, y partieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Y partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Y partieron del desierto de Sin y acamparon en Dozka un oasis en el Sinaí, y partieron de Dozka y acamparon en Alush. Y partieron de Alush y acamparon en Refidim, y no había ahí agua para que bebiese el pueblo. Y partieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinay. Y partieron del desierto de Sinay y acamparon en Kibrotataba, y partieron de Kibrotataba y acamparon en Japserot, y partieron de Japserot y acamparon en Rima. Y partieron de Rima y acamparon en Rimón Pérez, y partieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna, Piedra, Ladrillo. Y partieron de Libna y acamparon en Risa. Y partieron de Risa y acamparon en Keelata. Y partieron de Keelata y acamparon en el monte de Shefer, Monte Hermoso. Y partieron del monte de Shefer y acamparon en Jaradá, Temor. Y partieron de Jaradá y acamparon en Maquelot. Y partieron de Maquelot y acamparon en Tajat. Y partieron de Tajat y acamparon en Teraj. Y partieron de Terah y acamparon en Mitká, dulzura, donde hallaron agua potable. Y partieron de Mitká y acamparon en Hashmoná. Y partieron de Hashmoná y acamparon en Moserot, lugar de amonestación. Y partieron de Moserot y acamparon en Beneyaacán. Y partieron de Beneyaacán y acamparon en Joragirgad. Y partieron de Joragirgad y acamparon en Yodbata. Y partieron de Yodbata y acamparon en Abroná. Y partieron de Abroná y acamparon en Etziongeber. Y partieron de Etzín-Gever y acamparon en el desierto de Etzín, que es Kadesh, y partieron de Kadesh y acamparon en el monte de Or, en los confines de la tierra de Edom. Y subió el sacerdote Aarón al monte Or por orden del Eterno, y murió allí, a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, el día primero del mes. Y era Aarón de Herá de ciento veintitrés años cuando murió en el monte Or. Y entonces fue cuando el canáneo, el rey de Arad, que habitaba en el sur, en la tierra de Canaán, oyó hablar de la venida de los hijos de Israel. Y partieron del monte Or y acamparon en Salmoná. Y partieron de Salmoná y acamparon en Punón. Y partieron de Punón y acamparon en Obot. Y partieron de Obot y acamparon en las ruinas de Abadim, en los confines de Moab. Y partieron de las ruinas y acamparon en Divongad. Y partieron de Divongad y acamparon en Almón y Blatayma. Y partieron de Almón y Blatayma y acamparon en las montañas de Abadim, frente a Nero. Y partieron de las montañas de Abadim y acamparon en las planicias de Moab, junto al Jordán, frente a Jerico. Y acamparon junto al Jordán desde Betaisimot hasta Abel Asitim, en las planicias de Moab. Y habló el Eterno a Moisés en las planicias de Moab junto al Jordán, a la altura de Jerico, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubierais pasado el Jordán, a la tierra de Canaán, entonces desterraréis a todos los habitantes de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todos sus pisos de piedra sagrados y todas sus imágenes fundidas destruiréis, y todos sus lugares altos sagrados destruiréis. Y desterraréis a los habitantes de la tierra y habitaréis en ella, porque a vosotros os he dado la tierra para poseerla, y os repartiréis la tierra de herencia por sorteo, entre vuestras familias. A las más numerosas daréis mayor extensión por herencia suya, y a los poco numerosos daréis menos por herencia suya. Dondequiera que le cayere a cada una la suerte, este lugar le asignaréis. Y si no desterraréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, entonces sucederá que aquellos que dejaréis de ellos os serán como clavos en vuestros ojos y como cerca de espinas en vuestros costados, y os angustiarán en la tierra en donde habitarán. Y entonces acontecerá que haré con vosotros lo que pensaba hacer con ellos. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Ordena a los hijos de Israel y les dirás. Cuando entréis en la tierra de Canaán, será ésta la que os caerá por sorteo en herencia, la tierra de Canaán conforme a sus términos. Y será para vosotros la parte del sur desde el desierto de Tzin, que está cerca de los límites de Edom. Y será para vosotros la frontera del sur desde el extremo del mar Salado, de la parte del oriente. Y este límite irá rodeando para vosotros desde el sur hacia la subida de Akrabim, y pasará hasta Tzin y llegarán sus extremos al sur de Kadesh Barnea. De allí saldrá Hatsaradar, y pasará hasta Asmón, y rodeará todavía este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y llegarán sus límites al poniente. Y el límite del poniente será para vosotros el mar Grande. Este será vuestro límite occidental. Y este será vuestro límite del norte. Desde el mar Grande trazaréis la línea hasta el monte Or. Desde el monte Or la trazaréis hasta la entrada de Hamat, y llegarán los extremos de este límite hasta Tshirad. Y seguirá el límite hasta Tshifrón, y llegarán sus extremos a Hatsarenan. Esta será vuestra frontera del norte. Y os señalaréis por frontera del oriente, desde Hatsarenan a Shefam. Y descenderá el límite desde Shefam a Ribla, que está al oriente de Ayin, y descenderá el límite y tocará a lo largo del mar de Kinere de la parte del oriente. Y luego descenderá el límite al Jordán, y llegarán sus extremos al mar Salado. Esta será vuestra tierra, según sus fronteras alrededor. Y ordenó Moisés a los hijos de Israel, dicen. Esta es la tierra que recibiréis en herencia por sorteo, la cual ordenó el Eterno dar a las nueve tribus y a la media tribu, de Manasé. Porque ya recibieron la suya la tribu de los hijos de Rubén, por sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad, por sus casas paternas. También la otra media tribu de Manasé ha recibido su herencia. Estas dos tribus y la media tribu ya han recibido su herencia de esta parte del Jordán, a la altura de Jericó, de la parte de oriente, hacia donde se levanta el sol. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Estos son los nombres de los varones que os repartirán la herencia de la tierra. El Azarel, Sumo, Sacerdote y Josué, hijo de Nun. Tomaréis también un príncipe de cada tribu para repartir la herencia de la tierra. Y estos son los nombres de los varones. Y de la tribu de los hijos de Isajar, el príncipe Paltiel, hijo de Atchán. Y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ajiu, hijo de Shelomí. Y de la tribu de los hijos de Naftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiu. Estos son los que ordenó el Eterno que repartieran la herencia a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y habló el Eterno a Moisés en las planicias de Moaz, junto al Jordán, a la altura de Jerico, diciendo. Ordena a los hijos de Israel que de la herencia de su propia porción, den a los levitas ciudades en que habitar. También los ejidos de aquellas ciudades, alrededor de ellas, daréis a los levitas. Y serán las ciudades para que habiten en ellas, y sus ejidos serán para sus bestias, y para sus bienes y para todas sus subsistencias. Los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas, se extenderán desde el muro de la ciudad hacia afuera, mil codos en derredor. Mediréis desde fuera de la ciudad, de la parte de oriente, dos mil codos. Y de la parte sur, dos mil codos. Y de la parte de occidente, dos mil codos. Y de la parte del norte, dos mil codos. Y la ciudad, estará, en medio. Esto será para ellos el área circundante total. Y las ciudades que daréis a los levitas serán, las seis ciudades de refugio, las cuales señalaréis para que huya allá el homicida. Y además de estas les daréis cuarenta y dos ciudades. Todas las ciudades que habéis de dar a los levitas serán cuarenta y ocho ciudades, ellas con sus ejidos. Y las ciudades que daréis a los levitas de la posesión de los hijos de Israel, las tomaréis en mayor número de las tribus que tienen muchas, y las tomaréis en menor número de las que tienen pocas. El territorio que deberá ceder, cada tribu, para los levitas será proporcional a su extensión territorial. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. 3. Cuando paséis el Jordán hacia la tierra de Canaán, os designaré ciudades, ciudades de refugio serán para vosotros, para que huya allá el homicida que quitaré la vida por hierro. Y serán para vosotros las ciudades, refugio contra el pariente vengador del muerto, para que no muera el homicida antes de ser presentado delante de la congregación para el juicio. Y las ciudades, de refugio, que daréis, seis ciudades de refugio serán para vosotros. Tres de estas ciudades daréis de esta parte del Jordán, y las tres otras ciudades daréis en la tierra de Canaán. Ciudades de refugio serán. Así para los hijos de Israel como para el peregrino y para el que moraré en medio de ellos, estas seis ciudades servirán de refugio para que huya ahí todo el que quitaré la vida a alguien involuntariamente. Pero si lo hiriese con instrumento de hierro voluntariamente y muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. Y si lo hiriese con una piedra que cabe en la mano, con la cual se puede matar, y con ella hiriese voluntariamente a alguien, y éste muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. O si lo hiriese con instrumento manual de madera, con el cual se puede matar, e hiriese a alguien voluntariamente y éste muriese, homicida es. Ciertamente será muerto el homicida. El mismo vengador de la sangre dará muerte al homicida. Donde quiera que le encontraré, le dará muerte. Y si con odio empujaré a alguien o arrojaré algo sobre él en emboscad, y muriese, o si por enemistad lo hiriese con la mano y éste muriese, ciertamente será muerto. Aquel que le mató, homicida es. El vengador de la sangre, al encontrarle, hará morir al homicida. Mas si por accidente, sin enemistad, le hubiere empujado, o arrojaré sobre él cualquier cosa sin emboscada, o si, sin verle, hubiere dejado caer sobre él cualquier piedra de cuyo golpe uno puede morir, y en efecto muriese, sin que fuere enemigo suyo ni deseándole mal, entonces la congregación juzgará entre el que le mató y el vengador de la sangre, de acuerdo con estas leyes. Y la congregación librará al homicida, involuntario, de mano del vengador de la sangre, y la congregación le hará volver a su ciudad de refugio a donde estaba huyendo. Y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote, que fue ungido con el aceite santo, mas si por cualquier causa el homicida saliere fuera del límite de la ciudad de refugio a donde huyó, y el vengador de la sangre le hallaré fuera del recinto de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mataré al homicida, no será culpado por verter sangre. Porque el homicida debía permanecer en su ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después de la muerte del sumo sacerdote, podrá volver el homicida a la tierra de su posesión. Y será esto para vosotros por estatuto de juicio para vuestras generaciones venideras, en todas vuestras moradas. Todo homicida que mataré voluntariamente, habiendo testigos, será muerto, pero un solo testigo no podrá deponer contra ninguno de manera que le haga morir. Y no aceptaréis rescate por la vida del homicida que es condenado a muerte, sino que será muerto irremisiblemente. Ni tampoco aceptaréis rescate por aquel que ha huido de su ciudad de refugio, para volver a estar en su tierra, antes de que muera él, sumo, sacerdote. Y no haréis que se mancille la tierra en donde moráis, porque es la sangre la que mancilla la tierra. Y no habrá expiación por la tierra, a causa de la sangre que se derramó en ella, sino con la sangre de aquel que la derramó. Y no contaminarás la tierra en donde moráis, porque yo habito en medio de ella. Pues yo, el Eterno, habito en medio de los hijos de Israel. Y se acercaron los cabezas de las casas paternas de la familia de los hijos de Gilad, hijo de Magir, hijo de Manasé, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y delante de los príncipes, cabezas de las casas paternas de los hijos de Israel. Y dijeron, El Eterno ordenó a mi señor que por sorteo se diese la tierra en herencia a los hijos de Israel. También fue ordenado por el Eterno a mi señor que se diese la herencia de nuestro hermano Tserofjad a las hijas de éste. Y si éstas se casaren con algunos de los hijos de otras tribus de los hijos de Israel, entonces su herencia será disminuida de la herencia de nuestros padres, y agregada a la herencia de la tribu a la cual ellas llegaren a pertenecer. Así será disminuirá el patrimonio hereditario que nos ha sido asignado por sorteo. Y cuando suceda el jubileo de los hijos de Israel, la herencia de ellas será agregada a la herencia de la tribu a la cual ellas llegaren a pertenecer, y la herencia de ellas será disminuida de la herencia de la tribu de nuestros padres. Y ordenó Moisés a los hijos de Israel, por orden del Eterno, diciendo, Es justo lo que dice la tribu de los hijos de José. Esto es lo que ha ordenado el Eterno acerca de las hijas de Tserofjad, diciendo, Con aquel que agrade a sus ojos se casarán, con tal de que se casen dentro de la familia de la tribu de su padre. Para que no pase la herencia de los hijos de Israel de tribu en tribu, sino que los hijos de Israel se vinculen cada cual a la herencia de la tribu de sus padres. Y toda hija de las tribus de los hijos de Israel que recibiere una herencia, debe casarse dentro de la familia de la tribu de su padre, a fin de que los hijos de Israel sigan poseyendo cada uno la herencia de sus padres. Así no pasará la herencia de una tribu a otra, sino que las tribus de los hijos de Israel se vincularán cada cual a su propia herencia. Conforme había ordenado el Eterno a Moisés, así hicieron las hijas de Tserofjad. Y así Magilá, Tirzá y Jolá y Milcaíná, hijas de Tserofjad, llegaron a ser mujeres de los hijos de sus tíos paternos. Se casaron en las familias de los hijos de Manasé, hijo de José, y quedó la herencia de ellas en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los juicios que ordenó el Eterno, por conducto de Moisés, a los hijos de Israel en las planicias de Moab, junto al Jordán, a la altura de Jerico. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara Jeremías 2, 4, 2, 28, 3, 4, 4, 1, 4, 2. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Oíd la palabra del Eterno, oh Casa de Jacob, y todas las familias de la Casa de Israel. Así dice el Eterno. ¿Qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y anduvieron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron. ¿Dónde está el Eterno, el que nos hizo subir de la tierra de Egipto, el que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de hoyos, por una tierra árida y con sombra de muerte, tierra por donde nadie pasa y donde ningún hombre habitó? Y os introduje en la tierra de campos y viñas, para que comierais el fruto de ella y el bien de ella. Mas cuando entrasteis contaminasteis mi tierra, y convertisteis mi herencia en una abominación. Los sacerdotes no dijeron. ¿Dónde está el Eterno? Y los que se ocupaban de la ley, Sanedrín, no me conocieron, y los pastores, reyes, prevaricaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y se fueron tras de las cosas que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice el Eterno, y con los hijos de vuestros hijos contenderé. Pues pasad a las islas de los Kitín, Romanos, y ve, enviad a Kedar, Arabia, e informaos bien, y ved si jamás ha habido cosa semejante. ¿Acaso nación alguna ha trocado los dioses, aunque ellos no sean dioses? Mas mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Asombraos, oh cielos, a causa de esto, y horripilaos y pasmaos sobremanera, sintiendo la tempestad y la destrucción que les vendrá, dice el Eterno. Porque dos males ha hecho mi pueblo. A mí me ha dejado, fuente de aguas vivas, para cavar cisternas, cisternas rotas que no retienen las aguas. ¿Acaso Israel es un esclavo, o es acaso siervo nacido en casa? ¿Por qué pues ha venido a ser presa? Contra él rugieron los leoncillos, reyes, y levantaron rugidos y convirtieron su tierra en una desolación. Quemaron sus ciudades en el fuego, y no hay quien habite en ellas. También los hijos de Nof, Menfis, y de Tajpanjés, Tainés, te quebrantaron la coronilla. Ciertamente esto te ocasionará el dejar tú al Eterno tu Dios, mientras que él te conducía por el camino. Ahora pues ¿qué beneficio tendrás yendo por el camino de Egipto, para que bebas las aguas del Shijor, Nilo? ¿O qué tienes que ver con el camino de Asiria, para que bebas de las aguas del río, Eúfrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te reprenderán, para que sepas y veas que es cosa mala y amarga el haber dejado tú al Eterno, tu Dios, y el no estar mi temor en ti, dice el Eterno, Dios de las huestes. Porque de tiempo muy atrás he quebrado tu yugo y roto tus coyundas. Y tú dijiste, no continuaré transgrediendo la palabra de Dios, mientras que sobre todo collado elevado y bajo todo árbol frondoso, te echabas como prostituta. Y yo te había plantado con sarmientos de buena vid, todos ellos de semilla genuina. ¿Cómo pues te me has convertido en pámpanos degenerados de una vid extraña? Pues aunque te laves con nitro y uses mucho jabón, con todo tu iniquidad queda marcada ante mí, dice el Eterno Dios. ¿Cómo puedes decir, no he sido mancillada, tras los baales no he andado? Mira tus caminos en el valle. Reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven que anda ligera y que previerte sus caminos. Asna Montes habituada al desierto, que en el ardor de su apetito aspira el viento. ¿En su celo quién la detendrá? Todos los que la buscaran no se cansarán, pues en su mes, el último de su preñez, la hallarán. Guarda tu pie de andar descalzo, y tu garganta de la sed. Mas tú dijiste, no hay remedio, no, pues amo a los extraños y en pos de ellos me iré. Como se avergüenza el ladrón cuando es hallado, así estarán avergonzados los de la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, de Baal, y sus profetas, de Baal, los cuales dicen al leño, tú eres mi padre. Y a la piedra, tú me engendraste. Porque me han vuelto la nuca y no la cara, mas en el tiempo de su tribulación dirán, levántate y sálvanos. Ciertamente, desde el tiempo de tu angustia aclamarás a mí diciendo, padre mío, tú eres el señor de mi juventud. Si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, volverás a mí, tu primera grandeza. Y si quitares tus abominaciones de delante de mí, no serás movido para el cautiverio. Y si jurarás en verdad, en juicio y en justicia, por la existencia del Eterno, entonces las naciones serán benditas en él, en Israel, y en él se glorificarán. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra sesión en sus hijos. Alegranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá Matot Mosé enseña las reglas y restricciones que rigen los juramentos y los votos, y en especial, el papel del padre y del marido en el mantenimiento y la anulación de un voto. Los israelitas se enfrentan a Midian, matando a los cinco reyes midianitas, a todos los hombres, y a Bilaham. Mosé no ve con buenos ojos que se hayan tomado cautivas a las mujeres, porque fueron ellas las que indujeron al pueblo judío a que pecara. Mosé reprime a los oficiales. Se cuenta y distribuye el botín de guerra. Los comandantes le informan a Mosé que entre los israelitas no hubo ni una sola víctima. Presentan una ofrenda, que Mosé y el azar toman y colocan en el Oelmoé, tienda de reunión. Las tribus de Gai y Reuben, que poseen grandes cantidades de ganado, le piden a Mosé que permanezcan donde están, y no crucen el río Jordán para ingresar a Israel. Le explican que la tierra donde se hallan actualmente es muy apta para que paste su ganado. La respuesta inicial de Mosé es que tal pedido va a desalentar al resto de los israelitas, y es equivalente al pecado de los espías. Ellos le aseguran que primero ayudarán a los demás israelitas a hacer la guerra y conquistar a Israel, y que recién después regresarán a sus hogares, al este del Jordán. Mosé acepta su pedido, a condición de que cumplan con su parte del trato. Masé. La Torah enumera los 42 campamentos que tuvieron los israelitas durante su travesía de 40 años, a partir del éxodo, y hasta que cruzaron el río Jordán en su ingreso a Eretz Israel. Asé mordena a los israelitas que expulsen a los canáneos de Eretz Israel y que demuelan todos los vestigios de su idolatría. Se advierte a los israelitas que si no dejan a la tierra completamente libre de canáneos, los que queden serán como espinas en los ojos, y aguijones en los costados. Se definen los límites de Eretz Israel, y se manda a las tribus a que separen 48 ciudades para los Levim, quienes no reciben una porción normal en la división de la tierra. Se deberán establecer ciudades de refugio. Aquel que asesine en forma inintencional podrá huir a dichas ciudades. La Torah permite el casamiento entre las distintas tribus. Las hijas de Txelofjad se casan con miembros de su propia tribu, para que su herencia permanezca en su tribu. Así llega a su fin el libro de Bamidbar barra números, el cuarto de los libros de la Torah. Las 42 estaciones. Al comienzo de la Parasad Masei, la Torah enumera los 42 lugares donde acampó el pueblo judío en su camino a Eretz Israel. ¿Cuál es el motivo de esas 42 paradas en el desierto? Existe un concepto místico, según el cual el propósito de esos campamentos era para que los hijos de Israel liberaran y recolectaran las chispas de santidad que están atrapadas en la desolación del desierto. Cada una de esas paradas corresponde a una letra del nombre de Asen, y al reunir las chispas de cada sitio, se revela un poquito más el nombre de Asen, y su reconocimiento en el mundo. 3.000 años más tarde, el pueblo judío sigue de viaje. Cien años acá, doscientos allá. Por sus viajes por España, Inglaterra, China y América, el pueblo judío extrae y redime las chispas de santidad que están atrapadas por todo el mundo. Cuando acabe este proceso, el Masíaj, el Ungido, reunirá a todo el pueblo judío, conduciéndolos a la tierra de Israel, y entonces volverán a oírse todas las canciones de santidad. Entonces, Asen será revelado como el único Dios verdadero. Y su nombre estará completo. Ese día, Asen será uno y su nombre, uno. Notas explicatorias. Voto al Eterno a la Parasá de Matot habla en su primera parte de los votos, promesas y juramentos. El nether, voto, es una solemne promesa que la persona hace en momentos de angustia con la intención de que Dios le ayude a cumplir su deseo, o en momentos de alegría como expresión de gratitud por el favor que Dios le concedió. Mientras que Isar, abstinencia, es un voto negativo, o sea una prohibición que la persona se impone a sí misma para no hacer o disfrutar alguna cosa lícita. Y si ella estuviera comprometida, este versículo trata de la mujer comprometida sólo con que Dusim, en cuyo caso tanto el padre como el prometido, a quien se considera ya como marido, tienen derecho de anular los votos y las abstinencias de ella. Si hubiese desacuerdo entre el padre y el novio, ella tendrá que cumplir sus promesas. Entre un padre y su hija el padre puede anular las promesas de su hija hasta que ésta alcanza la edad de doce años y medio, o sea hasta la edad denominada en el Talmud de Bogueret. Esto cuando es soltera, pero siendo casada es el marido quien puede anular las promesas de su esposa. La anulación se hace pronunciando tres veces las palabras Mufarlaj o Batelaj, que se anula lo que prometiste, o cualquier expresión que tenga un sentido análogo. En Shabbat no se pronuncian palabras de anulación de votos, y éstas se expresan con el pensamiento. La anulación sólo es válida en el mismo día en que se oyó la promesa. El niño, a partir de doce años y un día, y la niña a partir de once años y un día, siendo inteligentes y conscientes de lo que dicen, deberán cumplir sus promesas. ¿Cómo se anula una promesa? La persona deberá presentarse ante tres hombres conocedores de la ley, estando por lo menos uno de ellos especializado en asuntos de anulación de nedarim, votos y promesas, o sea, que sepa qué promesas se puede deshacer y cuál no, así como el ritual para deshacerlas. Por otra parte, el Talmud nos dice que quien hizo una promesa soñando, deberá hacer su atará, desligamiento, en presencia de diez personas, ver más detalles en el Shulhan Arug, y el Jod Nedarim. A su encuentro al principio de este capítulo, verso 6, vemos que Moisés confió a Pinejas, nieto de Aarón, la tarea de conducir al pueblo a la batalla contra los midianitas. Preguntan nuestros sabios. Si Dios ordenó al legislador que cumpliese esta misión, verso 2 ¿por qué delegó en otro? Y contestan recordando este antiguo proverbio. Al pozo del que bebiste agua, no arrojes piedras. Moisés había encontrado refugio en Midian cuando huyó del faraón, Éxodo capítulo 20, 20, 21, y también se casó allí. Fue por eso por lo que no consideró correcto encabezar el ejército contra este pueblo. Y se enojó Moisés se encolerizó por el hecho de que los israelitas no mataran a las mujeres, ya que éstas fueron las que les corrompieron, ver capítulo 25, 1, 9, atrayéndolos al pecado. El Midrash cuenta que Moisés dijo a Dios, Señor del mundo, deberías hacer desaparecer el instinto del mal en el mundo. Y Dios respondió, ¿acaso no soy yo quien creó el instinto del mal? Yo hice el bien y el mal. Yo mezclo en el hombre el ángel y la bestia. ¿Sin el ángel qué sería la bestia? ¿Y sin la bestia qué sería del ángel? Moab nació de la lujuria, pero Ruth nacerá de Moab, y el rey David de Ruth, y de David, el Mesías. Quiero que el satán adversario exista para que el hombre lo domine y me rinda culto, pues dándole al hombre la voluntad de ser perfecto, le concedo el mérito de la perfección. Toda la congregación los que no salían a la guerra tenían, al igual de los que salían, el derecho de recibir su parte del botín. El patriarca Abraham fue el primero en dar este ejemplo cuando dijo, salvo solamente lo que los mancebos comieron y la porción que toca a los hombres que anduvieron conmigo, Aner, Eshkel y Mandé. Estos tomarán su parte Génesis 14, 24. Aunque ellos no lucharon, tomaron cuenta de las pertenencias de los guerreros, Berrasi. El rey David hizo lo mismo, pues dijo, porque igual parte ha de ser la de los que van a la batalla y la de los que quedan con el bagaje, que repartan juntamente un Samuel 30, 24. El exégeta Malvín explica la razón de esto, diciendo, que la batalla no se gana por la fuerza de los soldados, sino por la ayuda y voluntad de Dios, que toma en cuenta el mérito del pueblo entero y no solamente de los que salen a la guerra. Por lo tanto, es justo que todos sean beneficiados de igual modo. No nos hagas pasar el Jordán nuestros rabinos condenan la conducta de los hijos de Rubén y de Gad por pedirle a Moisés y a los jefes de la congregación, antes de conquistar la tierra de Canaán, los territorios del reino de Sijón, rey de Lemóreo, y de Org, rey de Basán, en la Transjordania. Los culpan por su impaciencia para tomar posesión de la tierra, olvidando su obligación paterna, pues mencionaron al ganado antes que a sus hijos, diciendo, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Capítulo 32, 16. En el libro de los Proverbios, capítulo 20, 21, se lee, La herencia adquirida de Prisa al principio, no será bendita al final. Esto aconteció con los hijos de Rubén y de Gad. Por haber amado mucho la riqueza, fueron los primeros en ser exiliados de sus tierras, según leemos en la Biblia, 1 Crónicas 5, 26. El Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de Asiria, y el espíritu de Tilgat Pileser, rey de Asiria, que llevaron, primero Pul y más tarde Tilgat Pileser, cautivos a los Rubénitas, a los Gaditas y a la media tribu de Menasé. Ciudades para vuestras familias cuando los Rubénitas y los Gaditas se llegaron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros hijos. Verso 16, Moisés les respondió, edificaos ciudades para vuestros hijos y corrales para vuestro ganado. Estos dos versículos encierran diferentes principios. Los Rubénitas y Gaditas pensaban que primero tenían que asegurar la firmeza y estabilidad económica de su comunidad. Querían organizarse pecuniariamente, dejando en segundo lugar lo que atañe a sus hijos. Esto mismo ocurrió con muchas de las comunidades judaicas en la diáspora, las cuales se ocupaban en primer término de su bienestar material, olvidando la parte espiritual. Construyeron primero, al igual que los Rubénitas y los Gaditas, corrales para sus rebaños, pensando en sus bienes materiales y descuidando la educación espiritual de sus hijos. Pero de la respuesta de Moisés, verso 24, inferimos que su doctrina se opone a la manera de pensar de aquellos. No debemos ni siquiera por un momento desatender la educación religiosa de la nueva generación. Y los hijos de Rubén el Midrash nos da una imagen negativa de las tribus de Rubén y de Gad por su falta de amor a Erez y Israel, y nos dice que muchos renunciaron a causa de sus riquezas a establecerse allí, quedando en la diáspora, con lo que sus destinos fueron semejantes a los de estas dos tribus. La media tribu de Menasé el exegeta Rambán explica de qué modo la media, una gran parte de la, tribu de Menasé entró en esta repartición junto a los Rubénitas y Gaditas. Esta tribu no había pedido nada, ni tomó compromiso de combatir hasta el establecimiento de las demás tribus en la tierra de Canaán. Lo que aconteció fue, nos dice Rambán, que cuando Moisés repartía las tierras de Sijón y Og entre los Rubénitas y Gaditas en proporción a la población de cada una de estas tribus, vio que aún sobraba gran parte de las tierras disponibles, y propuso darlas a la mitad de la tribu de Menasé, la cual poseía también mucho ganado. Fue así como ésta aceptó dichas tierras y asumió los mismos compromisos que los Rubénitas y Gaditas. Las jornadas. Jornadas o viajes alude a las diferentes etapas de la travesía por el desierto hacia la tierra prometida. En sentido metafórico, alude a las diferentes etapas de nuestro viaje por la vida. También alude a los viajes que elevan a la persona a través de la observancia de la Torah y las Mitzvot. Al otro día de Pesaj. Es decir, que salieron el 15 de Nisán del año 2448 contando desde la creación. Como referencia vale decir que el año 2000 del calendario gregoriano corresponde al año 5760 de la creación. Tomando la diferencia cronológica entre ambos calendarios y trasladándola a aquel punto de la historia, podríamos afirmar que dicho año 2448 de la creación fue el año 1313 antes de la era común. Sin embargo, dicho procedimiento no se puede aplicar sistemáticamente, ya que debido a los diferentes calendarios que estuvieron vigentes en las diferentes épocas, el resultado sería incierto. El mes de Nisán ocurre generalmente entre los meses de marzo y abril. Acamparon en Sukkot. Antes de que los israelitas entrasen a la tierra santa, Moisés enumeró los lugares en que acamparon durante su travesía por el desierto. Esta recapitulación era para hacer recordar la bondad y el amor de Dios para con su pueblo, pues en todo lugar donde éste posaba no le faltaba la asistencia divina. Si contamos estos lugares, vemos que son 42. Por otra parte, leemos en la Tora, Éxodo 3, 14, que Dios había dicho a Moisés, Eiea ser Eie, seré el que seré. Esta repetición de la palabra Eie, cuyo valor numérico suma 42, señaló desde entonces que Dios estaría con el pueblo también en las 42 peregrinaciones del desierto, así como en otros lugares y aún bajo el dominio de otras naciones, Berrajot 9. El viaje de nuestros antepasados en el desierto se asemeja de cierto modo al viaje de la vida del hombre sobre la tierra. Enumerando las diversas etapas y lugares de este viaje, la persona debe grabarlos en la mente para no repetir los mismos errores. Feliz es el hombre que puede recapitular su pasado y hallarlo sin mancha. Este sí podrá felicitarse de haber llegado a la meta deseada, y con la conciencia tranquila. 9. Sukkot significa refugios. El lugar se llama así en alusión a que fue aquí donde las nubes de gloria ananea cabot comenzaron a proteger al pueblo en su trayectoria al desierto. Pasaron por medio del mar. El mar que atravesaron sería el Mar Rojo. O según otra opinión, sería el Mediterráneo. En Alush. Aquí en Alush, habría comenzado a caer el Mano Maná, un mes después del éxodo. Esto habría sido el día en que llegaron a este lugar, el 15 de Iyar del año 2448, jueves 24 de abril de 1313 antes de la Era Común. Acamparon en Refidim. Llegaron a Refidim el 23 de Iyar del año 2448, viernes 2 de mayo de 1313 aek. Aquí en Refidim tuvo lugar el enfrentamiento con los amalequitas. Refidim significa débiles en alusión al debilitamiento espiritual del pueblo, por el cual se convirtieron en blanco ideal para ser atacados por el enemigo. Desierto de Sinai. Llegaron al desierto de Sinai el 1 o. de Sibán del 2448, viernes 9 de mayo, 1313 aek. Aquí permanecieron casi un año, hasta el 20 de Iyar del año 2449, domingo 17 de mayo de 1312 aek. Kibrot Atahabá. Kibrot Atahabá significa entierro de la codicia. Acamparon en Hatserot. Hatserot significa pasillo, significando que un buen método para escapar de la codicia y enterrarla definitivamente es asumir que estamos acampando en Hatserot, estamos acampando en este mundo material, que al igual que un pasillo no es un fin en sí mismo, pues su único propósito es conducir a un destino final el olamaba mundo venidero, y ser conscientes también de que la permanencia aquí es tan efímera y fugaz como lo es un campamento. El pueblo llegó a Hatserot un 22 de Sibán del año 2449, miércoles 17 de junio de 1312 aek. Aquí en Hatserot fue castigada Miriam, números 12, 1, 16, y también según varias opiniones fue donde tuvo lugar el incidente con Koraj, números 16, 1, y según otras autoridades, dicho incidente tuvo lugar en Kehelatá. Acamparon en Ritmá. El pueblo llegó a Ritmá un 29 de Sibán de 2449, miércoles 24 de junio de 1312 aek. Los israelitas llegaron a este punto un año y dos meses después de haber salido de Egipto. Permanecieron aquí durante 19 años. En este punto tuvo lugar el incidente de los espías. Por eso la marcha se reanuda hacia el sur para rodear el desierto, en vez de dirigirse hacia el norte, hacia la tierra de Israel. Acamparon en Ritmón Pérez. Llegaron a Ritmón Pérez en el año 2468, año 1293 aek. Ritmón Pérez significa literalmente granado cargado. Acamparon en Punón. Fue en Punón donde las serpientes venenosas atacaron a los israelitas cuando se quejaron por la falta de alimentos, números 21, 6. Desierto de Tzin, que es Kadesh. Aquí en Kadesh falleció Miriam el 1 o. de Nisan del año 2448, martes 17 de marzo de 1273 aek. Según otra opinión falleció un 10 de Nisan. Aquí nos encontramos en el último año de travesía por el desierto. Y murió allí. El sumo sacerdote Aarón murió con un beso de Asén, esto es, directamente a manos de Asén, sin la intervención de un ángel de la muerte. Lo que pensaba hacer con ellos. Dios ordenó a los israelitas por intermedio de Moisés, expulsar a los moradores de la tierra de Canaán, pues de lo contrario serían para ellos como clavos en sus ojos y como cerca de espinos en sus costados. Capítulo 33, 55. En otros lugares, la sangrada escritura menciona más razones que justifican la expulsión de estos pueblos. La tierra está contaminada, por tanto visité, revisé, sus iniquidades sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores levíticos. 18, 25. Porque todo lo que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos e hijas queman en el fuego a sus dioses. Deuteronomio 12, 31. Los habitantes de Canaán tenían, como vemos, costumbres abominables. Por causa de estos hábitos, Dios mandó desterrarlos de la tierra, a fin de que los israelitas no fuesen inducidos por ellos, y si ello aconteciese, Dios haría con ellos más tarde lo que pensaba hacer con los moradores de Canaán, pues él quería instaurar un estado basado sobre un nuevo concepto de la vida, sobre la idea del monoteísmo y ética de la Torah. Por ello ordenó extirpar la idolatría en todas las maneras y formas que ésta pudiese adoptar. Hasta el monte Ororahar, monte Or. Este monte parece ser distinto al del mismo nombre mencionado en el capítulo 20, 25, en donde murió Aarón, hermano de Moisés, antes de entrar a la tierra santa. Pero el Targún Yonatán y la Toseftá identifican el Ororahar de aquí y el primero como monte humanos, llamado actualmente Yaurdak. Esta será vuestra tierra la razón principal por la cual la escritura sagrada da aquí los límites de la tierra santa, es porque muchos de los mandamientos de la Torah se aplican exclusivamente dentro del territorio de Israel. Los más célebres historiadores y geógrafos que hicieron los mapas de la antigua Palestina, conforme a las descripciones hechas aquí sobre el territorio de Israel y de los países limítrofes, no se pusieron de acuerdo. Aún hoy, es difícil especificar con certeza la posición geográfica de algunos de los lugares aquí mencionados. 48 ciudades La tribu de los levitas representaba en aquel tiempo aproximadamente la cuarentava parte del pueblo, y en vista de que no tenía derecho en la repartición de la tierra santa, Dios ordenó que los israelitas le cediesen 48 ciudades para sus habitaciones, y terrenos comunales en los alrededores de éstas para sus ganados, bienes y otras necesidades. Conforme al censo hecho en el capítulo 26, verso 62, los levitas eran 23.000 hombres. Añadiendo a éstos las mujeres, sumaban un total de 50.000 almas aproximadamente. Esto quiere decir que en cada una de las 48 ciudades podían habitar, más o menos, 1.042 personas. La Torah no indica los lugares de éstas 48 ciudades entre las tribus de Israel. En el libro de Josué se dice de qué manera fueron repartidas, ver Josué capítulo 21. Refugio contra el pariente vengador Las ciudades de refugio, Arem y Clat, servían para proteger de la vendeta a los que mataban involuntariamente. Éstas se consideraban ciudades de sacerdotes y levitas, Kohanim y Levim, pues ellos eran los que indagaban si el crimen fue cometido por error o voluntariamente. Las 42 ciudades, ver verso 6, destinadas a los levitas, también servían como ciudades de refugio. La diferencia entre éstas y las 6 primeras era que en las 6 se recibía a los que mataban a un voluntariamente, hasta que se aclarase el caso, y el homicida no tenía que pagar por su morada, mientras que en las de los levitas sólo se podían refugiar los que mataban involuntariamente, teniendo éstos que pagar su habitación y demás gastos. Yo habito en medio de ella. El versículo 30 dice, Un solo testigo no podrá condenar a alguien a muerte. Rabí Joseba Rabí Yehuda deduce de esto que un solo testigo podrá ser suficiente para absolver a un condenado, Galcud 788. Nuestros doctores de la ley prefieren antes salvar a un culpable que condenar a un inocente. Temen el error judicial. Los testigos deben ser más de dos, y el tribunal será legalmente constituido y no arbitrario. El Talmud, Makot 1, 10, escribe, El Sanedrín, tribunal, que condena a muerte a alguien en siete años, es considerado tiránico. Rabí Elazar Ben Azariah dijo, Ni a un uno en setenta años. Rabí Tarfón y Rabí Akiva declaran, Si nosotros hubiésemos tomado parte en el Sanedrín, ninguna persona hubiere sido jamás condenada a muerte. El Jubileo Ver la ley del jubileo en el texto y el comentario de Levítico, Capítulo 25, Versos 8, 24. Majla, Tirzá, Jogla, Milca, Noa La Sagrada Escritura enumera aquí a las hijas de Txelofjad según el orden de su edad, comenzando por la mayor, pero en otro lugar, Capítulo 27, Verso 1, las nombra según su grado de inteligencia, Rasi. Los hijos de sus tíos paternos. Las hijas de Txelofjad se casaron con los hijos de sus tíos paternos, a fin de conservar la perpetuidad del nombre de la familia y para que su herencia permaneciese en la tribu de la familia de sus padres. Con todo, el Talmud nos dice que ellas podían casarse con cualquier hombre aunque fuese de otra tribu, en el caso de que no hallasen cónyuges que les agradaran entre la familia de sus padres, Babá Batrá 120 y Taanit 30. El orden de la sucesión fue indicada por la Torah como sigue. Si al morir un hombre no tuviera hijos, haréis pasar su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Si éste no tuviera hermanos, daréis su herencia al pariente más cercano de su familia, y éste la poseerá. Números 27, 8, 11. El hijo de un hombre y toda su descendencia, está antes que la hija y que la descendencia de ella. La hija y su descendencia tienen prioridad sobre los hermanos del fallecido y la descendencia de éstos. Los hermanos del fallecido tienen prioridad sobre los hermanos del padre de éste. La regla es como sigue. Cuando un heredero tiene el primer lugar, su descendencia lo sigue inmediatamente después. Pero si el fallecido no deja descendencia en línea directa, el padre de él toma el primer lugar, babá batrá 5, 2. A pesar de que la sucesión pertenecía a los hijos varones y que las hijas heredaban solamente cuando no tenían hermanos, los hijos, según el Talmud, separaban antes que nada una parte proporcional de su herencia para la manutención de sus hermanas, que tuvo otto 85 y 108. Con la Parasá de Masé termina el Seferu Amitbar, el cuarto de los cinco libros de la Torá, y con él la historia del pueblo judío en el desierto, pues el siguiente libro, Sefer de Barim, de Euteronomio, es una recapitulación de ciertos pasajes de los cuatro primeros libros y de su legislación, con la adición de algunas leyes nuevas. El Seferu Amitbar o libro del desierto, termina como dijimos con la Parasá de Masé, o sea con la reseña de las jornadas recorridas y los límites de la tierra de Israel, es decir, el fin está ligado con el principio. Son dos épocas de las cuales una es el medio para llegar a la otra, pues el desierto fue el crisol y el lugar de formación del eterno e imperecedero pueblo de Israel. Hazak, Hazak, Benit Hazek, se fuerte, se fuerte y nos fortaleceremos. Comentario de la Aftara. Ashkenazim agregan 3, 4. Sefaradim agregan 4, 1, 2. Pues mi pueblo ha perpetrado dos males. A mí me han abandonado, fuente de las aguas de vida, para hacerse cisternas, cisternas rotas que no pueden contener agua. 2, 13. En esta, la segunda Aftara de las 3 de aflicción, el profeta no solamente habla en contra de la deslealtad de Israel hacia Asen, quien los salvó de la esclavitud, sino también en contra de la deslealtad hacia la Torah, que fue reemplazada por las vanidades de las culturas foráneas. Nuestros sabios nos enseñan que Asen se lamento. Si me hubieran abandonado a mí, pero hubieran mantenido la Torah, su luz espiritual los habría influido para que regresaran al sendero de la rectitud. Pero el pueblo judío, seducido por el brillo superficial de las ideologías ajenas, abandona la Torah, su único canal de vida, para beber el agua nauseabunda de las ideas falsas que cambian y se contradicen todo el tiempo. De allí sólo surgen la tragedia y el exilio. Pirke Abot. No seas un malvado en tu propia estimación. Rabí Shimon, Abot 2, 13. El que no tiene autoestima en cuanto a su nivel espiritual no vacila en seguir pecando, otra leña al fuego. Eso no significa que se deba considerar un tzadik, una persona justa. Nuestros sabios, Nida 30b, nos dicen que antes de que nazca el bebé, su alma es desafiada con este juramento. Sé un tzadik y no un malvado. Pero inclusive si todo el mundo te considera un tzadik, deberás considerarte un malvado. Uno no debe pensar que es un tzadik, que no necesita crecer más, ni un rasá, un malvado que no tiene posibilidad de redención. Deberá considerarse en medio del crédito y del débito, donde cada uno de sus actos es capaz de inclinar la balanza. Historias judías. Dos discípulos de pueblos rivales se disputaban la supremacía de su respectivo rabí. Cada uno consideraba a su maestro como el mejor para realizar milagros. Imagínate a mi rabí, dijo uno, no he oído de alguien similar a él en todo el mundo. Puede realizar las cosas que uno nunca se imagina. El otro día dijo cuando él había invitado a algunos amigos a su casa, su esposa, la rabetzin le dijo, solo tengo un pescado en la olla. Pero, ¿crees tú que mi rabí se puso molesto? No señor. Mira otra vez en la olla, le dijo el rabí a su mujer. Ella miró adentro y adivina qué. Cinco pescados. ¿Qué? No presumas. Le chilló el otro. Tu rabí no se puede comparar al mío. El otro día estaban sentados jugando cartas con la rabetzin. Ella tenía cuatro reinas. ¿Qué tú crees que hizo mi rabí? Muy tranquilamente desplegó las cartas sobre la mesa. Sacó cinco reyes. ¿Qué clase de historias de abuela me estás tú diciendo? Protestó el otro. Tú sabes muy bien que no existen cinco reyes, solo cuatro. Te diré, ¿qué, entonces? Hagamos un trato. Tú sacas un pescado de la olla de tu rabetzin y yo tiro lejos un rey de las cartas de mi rabí. El y yaubayona ben yosef, cuentos y leyendas judías. Promesas de Asen. Jeremías. 1, 5. Beterem etzorjaba betengedatija o beterem texemere gemitash tija navilagoyim netatija. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Y antes de que salieras del vientre materno, te consagré y te constituí profeta para las naciones. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Aser Sinclair, de la organización Orsomayach en Jerusalén. Meditado por el periodista y maestro Eliyah Ubayona Ben Yosef. Es director de la organización Shalom Aberdeen de Monsey, New York.